¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de la Copa Mundial El día de hoy vamos a estar jugando la Copa Mundial en Roblox, sí Hoy me voy a ir con Argentina Ok, Argentina al fin, un buen equipo Aunque siempre tuve buenos equipos Pero ahora mil veces mejor, vámonos, primer golazo Hoy sí, tenemos que ganar la gente No quiero que esta serie se extienda a millones de capítulos Quiero ganar un mundial y ya Eso es lo que quiero No, no, perdón gente Ok ¿La tenés? No, pero el lado del gnomo El lado del gnomo ¿Por qué te pusiste así? No, no Pase, 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 pase Ok 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 Se le, se le, se le cabeció mal Cabeció mal Buena Contra Bélgica Ok Viruela del gnomo Me acuerdo que era portero Pero no sé si vi bien Vamos El primero Gol El anterior El anterior sí Ese fue muy triste No sé si lo voy a subir gente Pero le voy a contar el contexto Le voy a contar el contexto Lo estaba diciendo bien Porque me, porque Ok Le voy a contar el contexto Eh, estaba jugando con Bélgica Porque al principio no me dejó escoger El segundo Al principio no me dejó escoger Porque acababa de meterme al servidor Entonces me tocó con Bélgica Y la ganamos Pero yo no quiero Yo quiero con Argentina Uy Ese pase iba bueno No La pase Re horrible El comentarista es lo mejor Vamos Vamos que se puede Centro No Se le pasó Se le pasó al pibardo No Eso Despeje bien No Viruela del gnomo Uy Tapado de Bélgica Se puede gente No La tiraron No La defendieron La taparon No sé No Pero bueno La ganamos gente MVP Pato Master Vámonos gente Porque hago la voz así De verdad Bueno gente Tengo 1200 dólares Vamos a comprarnos La camiseta De Messi ¿Dónde estás Messi? Vamos a Bueno no Tengo que jugar 720 partidos más Pero la ganamos gente Tenemos 6 puntos Y somos los mejores De este De este mundial Por ahorita Creo que la tenemos Un poquito Asegurada De Bélgica Ok Literalmente solo me fui De Bélgica Y empezaron a perder Ojo gente No La defendió muy bien No 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 La logró hacer No La logró hacer ¿Por qué no hay portero? Tenemos que tener portero Viruela del gnomo Viruela del gnomo Retrocede Viruela del mono Viruela del gnomo Eso Eso Uy pero fue un pase directo Al portero No No la tenía Uy Buenísima No ¿Qué hice? ¿Qué hice? Uy El propio compañero No Eso No Me paso rozando Mírala el gnomo Eso Se entró Uy Que Golazo ¿Qué onda? Ah bueno No sé Que había pasado Ahí Uy Que se le va Que se le va Uy El tercero Vámonos Y nos llevamos El partidazo What's up Ok Me voy a quedar aquí Un ratito Porque Dele al delantero También soy bueno Vámonos Gente Vámonos Viruela del gnomo Baja Viruela del gnomo Es el portero Estaba pegando Figurita Pasi 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 Uy Fue Golazo Vamos gente Que se puede Vamos gente Que se puede Vamos gente Que se puede No No había nadie En medio En el centro Para el centro No ¿Qué le pasó? Bueno 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 Golazo El segundo ¿Por qué se suicida? ¿Por qué se suicida? Esta copa de Francia Dice No Viruela del gnomo Ay Viruela del gnomo Vamos Amungus Creo que se llama Amungu Sí Amungus No Es latino No Vamos gente Que se puede Increíble Dale Vos podés No No Pero la ganamos No Pensé que quedaban Dos segundos No sé por qué Pero la ganamos La ganamos La ganamos Gente La ganamos La ganamos Estamos en la semifinal Argentina España Vamos a ver Cómo nos va Ok No sabía que tenemos Portero Sinceramente no Ok Viruela del gnomo Buenísima Tenemos que quedar Empate Porque pasamos O ganarla Si podemos No Ok Ese fue un buen pase Ese fue un buen pase No Un buen pase Sea el portero Nutella No Nutella 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 pudo creer Ah que chistoso El chiste que di No Nutella Pudo creer Ok No No Vamos Como que Among Us Que Pero yo le di No Pero yo le había dado El golazo Vamos 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 Buenísima 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 Que la ganamos Gente La semifinal No la final Ok Viruela del gnomo Uy Viruela del gnomo Nutella Nutella pudo creer Vamono Ya chico Tu hay que parar Con el chiste de Nutella pudo creer Senegal Argentina La final Se puede Se puede ganar Se puede ganar No Me la robaron Nutella Nutella pudo creer Nutella 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede No Salte muy antes Muy después Ajá Muy antes Ay Vamos Vamos Viruela del gnomo Vamos Viruela del gnomo Guelazo de Viruela del gnomo Viruela del gnomo Vamos Gente Vamos Vamos Among Us Uy Casi Among Us Como que le va Senegal El El comentarista Eso es No Vamos Among Us La tienes Among Us No La tiré Re mal Viruela del gnomo Viruela del gnomo No te la estoy Criendo Que quedamos Ay La ganamos O la perdimos Ok Tiempo extra No Viruela Viruela No Nutella Viruela No Viruela Uy Tiro de penaltis Penaltis No te la estoy Criendo Vente Ay No Ay No Te la estoy Buenísimo No No Ok Golazo Vámonos Ganamos Ganamos Vamos Vamos Argentina Campeón Del mundo Vamos Gente Vámonos Miren Se los presumo Se los presumo No hay balón de Ah ¿Por qué tiene balón de oro él? ¿Por qué tenía balón de oro y yo tenía una copa? Bueno Espero que les haya gustado gente A mí me encantó gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Y por favor Suscríbanse y pegan un gran like Por favor Se los agradecería mucho Y nos vemos en el próximo episodio Bueno No sé si habrá otro episodio Pero bueno Nos vemos en el próximo video Adiós No sé si No sé si hará una copa No sé si hará una copa No sé si hará una copa